¡Veneme! 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 ¡Déjame beso! ¿Pero qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¡Ah! Pero vuelvo ahí, familia. Cuidado viejo, que me van a entrevistar. ¡Eh! ¡Pero! ¿Pandé va? ¡Eh! 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 ¡Dame un traje! ¡Dale! ¡Nos vemos! ¡Muevelo! ¡Subtira! déjalo entrar suelta suelta la gente que es lo que manentra tranquilo no tranquilo no tome parte de mi estrellita no pues siéntate ahí pero que es lo que contigo siéntate ahí y vamos a hablar entonces que es lo que pero no me entro de con japonés a bravesa para que fue no echamos aquí todo el oye suave eso compañero él es mío llámame a los tigueres míos que lo dejaba no no siéntate ahí que es lo que tú quieres hablar no tú eres el que sabe pero tú tienes tu país de vivos y es en youtube siéntate ahí vamos a entrevistar le prendes todo vamos a entrevistar hazte loco pero no tienes piedra llévatela en mí vamos a dar